Y un 44% de los encuestados por la precisamente encuesta CEP, le gustaría que Michelle Bachelet fuera la próxima presidenta de Chile y un 12% se inclina por la banderada de la alianza en la UDI. Desestimaron estos resultados, aunque 1306 sondeos se aplicaron después de que la UDI lanzara la candidatura de Evelyn Matei. Esta es una encuesta que se tomó cuando todavía Evelyn Matei no era ni candidata. No solamente ni programada, ni candidata. Entonces, cualquier cosa que se pretenda hablar de diferencia, la verdad es que es una utopía porque lo mínimo para tomar una encuesta predictiva es que las personas que sean candidatas por las cuales se pregunte a lo menos hayan sido por los distintos partidos programadas como tal. A pesar de los esfuerzos que el comando de Bachelet hacía para que tuviera más del 50%, la verdad es que no es la mayoría del país. Y claramente en el mejor momento, porque hoy día desde mi perspectiva Michelle Bachelet está en el techo y sin ni un candidato al frente, porque en ese momento está corriendo bastante sola respecto a la coalición, no marca más del 44%. O sea, esto demuestra que esta es una elección abierta, una elección que se está empezando recién a desplegar. Tenemos plena fe que va a haber una tensión dramática entre las dos candidatas mujeres importantes los próximos días.